¡Ey! 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 ¡Woo! ¡Right now listen! ¡Woo! Solo vive en mis sueños, no la puedo alcanzar Se siente tan bonito y no me quiero despertar He's so beautiful, amazing young Oh, 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 oh Solo vive en mis sueños, no la puedo alcanzar Se siente tan bonito y no me quiero despertar Cause I really love her, I wanna make her Oh, 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 oh Solo la veo en mis sueños, una beautiful lady I love her smile, my baby drive on me so crazy Habla so perfect, she works so perfect I love her smile, no se que tiene esa babe Que la sé tan especial, con ella quiero estar Es una beautiful mama, she's my girl Hey, she's my girl Hey, tengo que encontrarla Yo voy a buscarla, all around the world Yo quiero conocerla, y hacer mis sueños realidad Ser felices hasta el final Tengo que encontrarla, yo voy a buscarla Y hacer mis sueños realidad Ser felices hasta el final Solo vive en mis sueños, no la puedo alcanzar Se siente tan bonito y no me quiero despertar She's so beautiful, amazing girl She's so beautiful Oh, 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 oh Solo vive en mis sueños, no la puedo alcanzar Se siente tan bonito y no me quiero despertar Cause I really love her I wanna make her Oh, 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 oh Oh, 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 oh Joder, guaca, guaca, me say I tell up for them Me say I love my mama, so I wanna deal with them Carrust them and say that cause I don't try A lot and yell, me say I know lies La verdad es que en mis sueños yo despierto, en mis pensamientos vive perfecta La única palabra que la describe, lo que siento por ella con palabras no se define Y amarla es un sueño, pues que ese sueño no se termine Cuando yo sueño con ella, suelo sentir poder volar Cuando yo sueño con ella, no solo querer despertar Ya que si no la veo, me siento más vacío que uno Y por querer estar con ella, incluso sueño hasta despierto Amo soñarla, odio no tenerla, en mis sueños amo tocarla Despierto y odio no verla, pero mantengo mi fe y la credibilidad De que algún día no lejano mis sueños se hagan realidad Por lo que no quiero encontrarla, yo voy a buscarla All around the world, all around the world Y hacer mis sueños realidad, ser felices hasta el final Solo vivir en mis sueños no la puedo alcanzar Y no me quiero despertar She's so beautiful, amazing girl Solo vivir en mis sueños no la puedo alcanzar Se siente como me y no me quiero despertar Cosas de la loca, con la meta Yeah, baby, dicen que soñar es gratis Si es cierto, pero créanme que Se pagasen para soñar Y amaría hasta la última boleda por soñar contigo Yeah, yo soy No me quiero despertar Ac fruito baby, look at yo Ay, I got yo Yeah, you know me pandemico baby Salas piece Gracias.